entonces estamos en que estamos haciendo lo que es esta caja de aire para extraer lo que es el viento que se acumula en lo que es la laptop encontré que esta parte no es necesaria en la forma en la que decidí modificar lo que es esta caja de viento así que esta caja de enfriamiento para esta laptop aquí está la laptop la que arregle apenas aquí pueden ver lo que es la parte del radiador aquí es así que se me ocurrió como no sé se seguía calentando de la parte de abajo a pesar de que había mejorado un poco dije realmente para programas que demanden mucho mucho esfuerzo realmente no funciona es es bastante disminuye pero no no lo hace de manera tan eficiente así que dije voy a hacer esto con fieltro aquí tengo fieltro que es para para puertas aquí lo tengo y con un poco de pegamento blanco hice esto que es con una tarjeta telefónica y con con el fieltro pegado y lo que hice fue ponerlo así para que succionara el aire pero también vamos a llevarnos esto esta parte de aquí le puse fieltro para que hiciera succión y el aire no se escapara cuando cuando esto lo pusiera aquí arriba o sea que quedara encapsulado el aire y eso evitaría que hubiera una pérdida de presión por lo que ahorita ya se puede ver que está sucio esto de aquí porque extrae bastante suciedad y se quedan en las aspas y se pone un poco sucio aquí vamos a poder verlo ya se está poniendo un poco sucio entonces aquí incluso también se ensucia se puede ver por lo que le puse este paso para que jalase el aire sin meter nada de polvo aquí entonces con este simple cambio con estos dos cambios aquí podemos ver lo que es el pegamento ya seco y esto funciona mucho mejor para lo que es la cuestión de extraer todo el calor dentro de lo que es la laptop de tal forma que se sale todo el aire el aire caliente y la laptop queda fría o sea tal vez el sensor dice que por ejemplo tiene 60 grados por dentro pero cuando tocas por debajo lo que es la laptop está fría así que con esta cosa puedes hacerlo sin necesidad de que esté bien sellado con esto se hace una especie de vacío y cuando se pone la laptop hay que dejar un espacio como a la mitad así poner esta partecita de aquí y ya nada más ponerla donde están las ventilas vamos a ver aquí y eso va a ser el truco va a sacar todo el aire caliente dentro de la laptop con esta turbina que es la parte más importante se podría hacer con un ventilador podrías poner los ventiladores al lado y en vez de poner esta caja habría que hacer algún tipo de de cajita que fuese lateral y que se pudiera poner de lado de manera que hiciera el mismo efecto así que el efectivamente de la laptop es bastante bueno no importa que programa se le ponga no se calienta demasiado y la puedes usar durante todo el tiempo que te pegue la gana porque es una manera bastante simple de de mantenerla fría bueno eso fue mi única aclaración sobre esta caja de de aire que hice para enfriar lo que es la laptop y bueno nos vemos en un próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!